Son las 10, una hora menos en la Comunidad Canaria. Este año me gustaría hacer sonreír a algunos niños y niñas. No puede ser tan difícil esto. ¿Sí? Señor Casillas, abajo le espera una visita. ¿Una visita? Si yo no tengo ninguna visita en el calendario. Te he traído un regalo, Iker. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien. Haciendo un plan para estas Navidades. Pues yo me he enterado que lo tenías y por eso he venido para ver si mis ideas te pueden ayudar. Si quieres te lo cuento porque yo creo que te va a gustar. Mi gran amiga Cubalita me ha recordado la importancia del trabajo en equipo. Y por eso os he llamado a vosotros. Este año os necesito. Sois mis mejores aliados. ¿Y si qué? ¿Qué querrás de chico ahora? Unos guantes nuevos. Si tendrá de todo. Tengo un plan que quiero contaros. Cachis en la mar salada. Cada año hacen la letra más pequeña. Van a terminar dejando ciego. Para trabajar todos juntos. Trabajar todos juntos. ¿Y con quién? Solo vosotros sois capaces de hacer lo posible. ¿Otra vez tú? No te mereces ni un dulce. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, Grims! ¡Fuera! 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 ¡No para! Os espero en mi casa el próximo martes para contaros el plan con detalle. Píter, date prisa. ¡Ya están aquí! ¡Van a ir por todos! ¡Fuera de aquí, Grims! ¡Fuera de aquí! ¿Alguien me va a decir a mí por qué me han hecho venir aquí de Cuscadi? No sin pacientes, que ya viene. Más vale que sea importante. Que tenemos a los camellos secos. Tranquilos. Abuelo, ¿cómo le va por esas tierras tan frías? ¿Me van a llamar ustedes, abuelo, si les hagan más de mil años? Eh, 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 muñeco, ven, caras de las tuyas, por favor. Deja de darle la vuelta que se está mareando. Con ese sí que hace hay un buen alumbre. Bueno, pues ya estamos todos. Ya era hora, ¿no? Poliqui, poliqui. Bienvenidos y muchísimas gracias a todos por atender a mi llamada, que sé que tenéis una agenda bastante difícil y atareada. He pensado que todos juntos, en equipo, podemos hacer que todos los niños y niñas no se queden sin juguetes hasta Navidad. Yo lo he de trabajar con esto. No lo veo. Y así se nos va la pena que la vida es pa' vivir. Entendiendo lo importante que el amor es compartir. Que el amor es compartir. Siente que la vida es como un regalo que han dejado para ti. Y abre bien los ojos, porque en equipo, si lo hacemos juntos, lo podemos conseguir. Que en estas Navidades, en todos los hogares, se juegue otra vez. Volvamos a tener tiempo para estar con los nuestros y abrazarlos otra vez. Y pasar la noche buena acabándonos la cena y brindando por lo mucho que tenemos que brindar. Y así se nos va la pena que la vida es pa' vivir. Entendiendo lo importante que el amor es compartir. 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 Gracias.